Contingentes de diversas agrupaciones obreras y sindicatos de todo el país se reunieron con motivo de la edición número 133 de la marcha que conmemora el Día del Trabajo. Durante la magna manifestación, en la que se escucharon diversos discursos de los líderes sindicales más representativos, los trabajadores exigieron una mejora en las condiciones laborales y prestaciones sociales. Poco después de las 9 de la mañana inició un mitin de los integrantes del Congreso del Trabajo en la plancha de la Constitución, donde los oradores se pronunciaron por la auténtica unidad de los trabajadores y sus dirigentes. Los contingentes del Frente Unido por la Educación en México, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio, la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Sindicato de Trabajadores de Asistencia Pública participaron en la marcha que concluyó en el Zócalo Capitalino. Con información de Nelly Segura y Héctor Álvarez e imágenes de Monserrador Nelas, Notimex.